Bueno, acá estamos en el Congreso CREA, en este momento nos encontramos con un psicólogo, nada más y nada menos, con el señor, el doctor Miguel Espeche. Miguel, bueno, estuvimos presentes en tu charla, nos gustó mucho, nos pareció muy reveladora y quería que nos refuerces este concepto que vos marcabas de los grupos CREA, de sentirse contenido, de que sea un instrumento para enfrentar los miedos y para cambiar. ¿Podés hablarnos un poco de esto? Sí, lo que yo veo, estoy asombrado gratísimamente porque lo que hace CREA es muy parecido desde el espíritu de la cuestión a lo que hago y hacemos en el Hospital Pirovano con los grupos de ayuda mutua, que es la comunidad en acción, pero no una comunidad hecha masa, sino las personas que se ayudan, que se juntan, que se tiran buena onda, que se tiran consejos, que conversan. Eso es la matriz de cualquier sociedad, es la matriz, es muy valioso, mucho más valioso que lo que es un consejo técnico, es una cuestión del espíritu comunitario. Y esto es lo que me encanta, lo que estoy gratamente sorprendido de ver, cómo se está trabajando, aparte de la onda, se ve en la onda de la gente, lo que se vive aquí. Y bueno, el ADN de lo que somos, ponerlo en acción, significa honrar lo que somos y esto es la clave de la salud mental. Y además valoraste esto de conformarnos de alguna manera o de esto es lo que hay, esto es lo que somos y no estar añorando a Europa, a Estados Unidos, a YX, país, somos argentinos y somos grandiosos en algunas cosas y en otras no, pero esto nos gustó. Claro, para quererse a uno mismo no hace falta endiosarse. Y en ese sentido digo que a mucha honra esto es lo que hay, pero también están nuestros sueños en lo que hay, también nuestras ganas, nuestra capacidad de gestar cosas con otros, de levantarnos día a día, y de transmitirle cosas a nuestros hijos, eso es lo que hay también. Y la diferencia de esto es lo que hay, que no sea negativo esto es lo que hay. Claro, no sé, es un punto de inicio, esto es lo que hay, no es un conformismo, es un punto de inicio sin el cual no hay por venir, si no tenés un punto de inicio no podés empezar nada, entonces esto es lo que hay, de acá empezamos. Y por eso es una mirada positiva a lo que somos y ahí hay una comunión de esta idea con la idea de CREA, de hablar del ADN y ponerlo en acción. Bueno, para cerrar y salirnos un poco de tu tema, ¿cómo ves vos al agro hoy? Bueno, yo estoy dando, obviamente no soy especialista en la cuestión, estoy sí dando muchas charlas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y veo mucha energía, mucha energía, la incorporación de valores culturales y sociales y comunitarios, unas intuiciones muy fuertes en las comunidades, obviamente en un marco de preocupación y a veces hasta de crispación por la cuestión agropecuaria propiamente dicha, y los problemas de producción, de política en ese medio, ¿no? Pero si tengo que hablar un poco desde mi perfil, lo que estoy viendo es como como un despertar de las variables que van más allá de lo meramente productivo y verse a sí mismos como comunidades productoras de bienes agrícolas, por llamarlo así, sino que también productoras de cultura y de vida comunitaria. Eso me parece muy lindo y realmente es un placer viajar por los pueblos y por las ciudades del interior y ver ese movimiento, ¿no? Miguel, te agradezco tu tiempo y, bueno, mucha suerte en lo que resta. Gracias, un gusto. Hasta luego.